Estuvimos en la cabina del Piolín, señores, y esta vez le tocó a Oscar de la Hoya ser el invitado especial. Pero lo más bonito de toda esta entrevista es que fuimos testigos de un emotivo encuentro entre el ex boxeador y empresario y su papá, que por primera vez aparecen juntos en una entrevista en televisión. Claro, momentos que solo suceden aquí en Suelta la Sopa. Nos ponían a pelear a mí y a mis primitos a boxear y que me pegan la nariz, me hace llorar y le voy corriendo con mi papá y le dice a todo el mundo, mi papá, van a ver, va a entrenar, va a boxear y va a regresar a vengarse. Así habló Oscar de la Hoya en la cabina del programa de radio de Piolín sobre su relación con su padre, quien tanto lo impulsó para que se hiciera boxeador. Mi papá siempre ha estado ahí por mí, él es el que me llevaba al gimnasio, él es el que estaba dedicando toda su vida para que yo salga para adelante. El boxeador hablaba emocionado sin saber que Piolín le tenía preparada tremenda sorpresa. No, en este momento yo le quiero decir que lo quiero mucho y que lo quiero mucho y... Mi papi ya está aquí con nosotros, Oscar. La primera entrevista, imagínate, aquí con el Piolín. ¡Y qué bendición más grande! No, yo estoy muy contento, yo estoy muy... ¡Qué bendición más grande! Me da mucha alegría estar aquí. Su padre lo inspiró, lo obligó y hasta le cambió de zurdo a derecho. Los zurdos apestan, le decía yo, así que me voy a voltear a la derecha. Y su potencia, pues, la traía en la izquierda, con el ya. Por eso hacía mucho daño con su ya. Todo este esfuerzo siendo una persona muy humilde y trabajando en el cementerio. Yo llegué ahí de hacerlo, tenía que ser desde abajo. Pero todo el esfuerzo pagó, porque adivinen cuál fue el primer regalo que le hizo Oscar a su padre. Le regalé una casa, lo estamos hablando ahora, le regalé una casa y nos mudamos a Montebello. Montebello era como Beverly Hills para nosotros, ¿no? ¿Me entiendes? Pero el corazón siempre está con esta ley. Es mi barrio, ¿no? Ahí es donde yo crecí. Muy linda nota. Gracias al papá de Oscar de la Hoya. Trabajó en un cementerio, su primer trabajo. Él decía, ojalá no le pase nada malo a nadie, pero que prospere mi trabajo. Oye, de verdad que me encantó la nota, porque hay que ver que este señor de verdad viene de una familia muy humilde. Lo sacó adelante a sus hijos, habiendo fallecido la mamá de Oscar cuando él tenía tan solo 16 años. Y este señor le dijo, vamos hijo, vamos a echarle pa'lante y vamos con todo. Imagínate, medallas de oro, una cantidad de premios que el señor obtuvo. Y el mejor de todos es el haber vencido las drogas. Pero tengo entendido que hubo una época en la que no se llevaban tan bien, Cintia, y que no todo fue color de rosa, ¿no? En que realmente tuvieron ahí una pequeña disputa, que hasta se separaron y todo. Porque de repente el sueño del papá era ver a su hijo como un grande. Y este le dijo, no, el boxeo ya no, ¿qué? ¿Pero qué te pasa si yo te preparé para eso? Para que fueras un grande, para que fueras el mejor. Y como decías tú, de la gente que viene de abajo, yo admiro tanto eso, Jorjito. Qué gusto verlo, Andréita, recuperado así. Después de que en el 2011, recordamos cuando él entró por primera vez públicamente, por lo menos nos enteramos que entraba a un centro de rehabilitación, y él estaba contando cómo el alcohol y la cocaína se habían apoderado de su vida. Finalmente, después de estar un tiempo sobrio, recayó en el 2013, volvió a ser internado. Pero ya ha pasado mucho tiempo y hoy lo vemos rozagante. Feliz de la vida. Saludos, Oscar de la Oya. Te va muy bien, hermanito. Saludos, Oscar de la Oya. ¡Gracias!